Bienvenidos mexicanos a su canal Legión Vanguardia. Estamos hoy a martes 25 de mayo del 2021. Yo soy su amigo Alberto Muth y si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like, compartirlo y activar la campanita. Claudio X. González y Gustavo de Hoyos lanzan campaña para los líderes empresariales e inducir el voto a favor del PRIAN-RD. Y candidata priista señalada por ser parte en la nómina secreta de Duarte, declina a favor de Maru Campos. Comenzamos la noticia donde el Frente Antiebradorista de Vapor México dio una señal de alarma y desesperación al lanzar una campaña para que los líderes empresariales orienten a sus empleados a un voto informado. El próximo 6 de junio, Gustavo de Hoyos, ferio opositor a la Cuarta Transformación y la organización de Sí por México, hicieron el llamado a los empresarios. Rumbo a las elecciones, reafirma tu liderazgo. Convoca a tus colaboradores para que salgan a votar el 6 de junio y contribuye hacia fortalecer la democracia y a abatir el abstencionismo. Un mejor ciudadano es también un mejor trabajador. Invita a tus colaboradores a votar informada y responsablemente, porque cada voto es útil, cada voto cuenta. Comprometete con México que ninguno de tus trabajadores se quede sin votar. Comentó en un video difundido en sus redes sociales el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos. Veamos el video. Tú, como líder de la empresa, trabajas día con día de la mano de tus colaboradores para dar el 100% en todo lo que hacen. Los impulsas para que sean mejores en sus centros de trabajo, pero también en su hogar y en su comunidad. Por eso, rumbo a las elecciones, reafirma tu liderazgo. Convoca a tus colaboradores para que salgan a votar el 6 de junio y contribuye así a fortalecer la democracia y a abatir el abstencionismo. Un mejor ciudadano es también un mejor trabajador. Invita a tus colaboradores a votar informada y responsablemente, porque cada voto es útil, cada voto cuenta. Comprometete con México que ninguno de tus trabajadores se quede sin votar. Así es, mexicanos. Desesperados están en la coalición y sus patrones no buscan dónde más amedrentar el voto. Y se puede observar un texto bajo el mismo discurso de la plataforma Sí por México. Te escribo a ti que te la partes con el sudor de tu frente, para que votes por quien sea mejor para ti y tus hijos. En el artículo de opinión se arremete en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, utilizando un lenguaje demasiado simplista y con palabras que utilizamos los de abajo. No sé ustedes mexicanos, pero para mí me parece un intento desesperado de la oposición empresarial a unos días de las elecciones intermedias. ¿Qué será? ¿Las cifras no les favorecen? ¿Tendrán datos que desconocemos? La tendencia y los diferentes sondeos de opinión muestran que serán derrotados nuevamente como hace tres años. Habrá que esperar el día de la jornada electoral. Y ante este movimiento, el reportero Vicente Serrano, donde se confrontó a Claudio Quis González, Gustavo de Hoyos y Ernesto Borrego Gandara, donde les cuestionó si no es coaccionar el voto el hecho de hacer un llamado a los empresarios a que orienten a sus empleados y fue ignorado. Veamos el video. Claudio, unas palabras. A ver, ¿cómo resulta este llamado del empresariado a pedir el voto a los empleados? ¿No resulta un coaccionar el voto? Don Claudio, oiga, carnal, carnal, no va a responder. Borrego. Oiga, don Gustavo, su llamado, don Gustavo de Hoyos, don Gustavo de Hoyos, su llamado a pedir el voto de los empleados a pedir el liderazgo de los empresarios. No es coaccionar el voto. No es una falta. No es una vacilada. No son patadas de ahogado. Y entre otras notas, candidata del PRI declina a favor de Maru Campos. Ambas son señaladas de estar en nómina secreta de Duarte. Mexicanos, se acerca el día más esperado y al momento se acerca el final de las campañas y a su vez empezaremos a ver declinaciones. Así como lo hizo la candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, quien hoy declinó a favor de su competidora del PAN, Maru Campos. Sin embargo, la nota más sobresaliente es que ambas son señaladas de aparecer en la nómina secreta de César Duarte, exgobernador de la entidad. Y es que la candidata del PRI fue la exsecretaria del gobierno de César Duarte, quien advirtió que Morena es un peligro para Chihuahua y que por eso renunció a su candidatura a favor de la panista. Pero recordemos que Graciela Ortiz fue la secretaria general en el gobierno del PRIista César Duarte entre el 2010 y el 2012. Y en marzo del 2021, su nombre apareció en la audiencia de imputación contra Maru Campos, por el caso de la nómina secreta del exgobernador César Duarte. De acuerdo con el expediente, la PRIista Beatriz Paredes Rangel fue beneficiaria también de la nómina secreta, al igual que Graciela Ortiz. Hoy candidata a la gobernatura, acusó el Ministerio Público local. Tenemos como nunca que ser responsables, como conocedores del riesgo que Chihuahua tiene, y esto no es menor, acusó Mario Delgado. Mientras tanto, los líderes de Morena, Citlaly Hernández y Mario Delgado fijaron su postura al respecto. En ese sentido, Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que la única opción para Chihuahua es Juan Carlos Loera. Ahora resulta que la secretaria de gobierno de Duarte, Gabriela Ortiz, declina por Maru Campos, que recibió 9 millones de pesos de él mismo. La corrupción las une. La única opción de cambio y esperanza es Juan Carlos Loera. Vota contra la corrupción. De igual manera, la líder Citlaly Hernández respondió en su tuit. La secretaria general de Morena adelantó el pasado 18 de mayo que el PRIAM consumaría su alianza con la renuncia de Graciela Ortiz a favor de Maru Campos. Y así sucedió hoy. Mexicanos, la coalición está desesperada y buscarán cualquier estrategia, así como ligarse con cualquier personaje corrupto para que puedan enfrentar a nuestros líderes de Morena, que vamos a la cabeza de las encuestas y preferencias del electorado. Cabe aclarar que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena en Chihuahua, Juan Carlos Loera, ligó cuatro semanas liderando las preferencias electorales, de acuerdo con diversas encuestas. Y como nota rápida, mexicanos, esto es terrible. Uno de los candidatos de Morena a la alcaldía de Jilotepec sufre un atentado. Esta tarde del martes 25 de mayo se registró un atentado en contra del candidato por la presidencia municipal de Jilotepec, Agustín Bonilla, abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia. El candidato se reporta estable, a pesar de que su camioneta recibió impactos de armas de fuego. Tras esta grave situación, en un video corto, salió el candidato a lamentar en sus redes sociales la cobardía y sobre todo el atentado que sufrió el día de hoy, y afirmó que no se va a bajar de la contienda, tomando en cuenta que mañana habrá un debate entre candidatos. Pero véanlo por ustedes mismos. Buenas noches amigos de Jilotepec. Hoy acabamos de recibir un atentado aquí en la carretera Canalejas-Jilotepec. Yo creo que la política así no se juega, atentar contra la vida de los demás. Estaba viendo ahorita un comentario que no voy a asistir al debate. Mañana ya nos vemos. Voy a estar en el debate. Buenas noches. Y mexicanos, por mi parte, despreciamos los atentados y las amenazas que reciben los y las candidatas de cualquier partido. Nadie se merece pasar por este tipo de situación. Y bueno, hasta aquí llegó el video. ¿Qué les pareció? Pónganmelo en sus comentarios. Y recuerden que mi canal Ejeón Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes las noticias sin tabúes. Adiós. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias.